Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que la de tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa, a esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar Que quieres probar Que recoja tu mesa, que la de tu ropa y todas tus miserias Que venga Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga A esa, a esa, a esa de ti dile tú Te quiero tanto No sabes cuánto Cariño mío Nunca he querido De esta manera Como te ansío Si me preguntas ¿Por qué te quiero? Contestaría Que por ti Que por ti vivo Que por ti diera Mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras Son tus miradas Tú eres la mezcla De tantas cosas Que ambicionaba Tú me perdonas Tú me comprendes Tú me enloqueces Tú me enloqueces Cuando me enciendes De amor me muero Pero no sabes Cuánto te quiero Te quiero Te quiero tanto Como decirte lo que yo siento Toda la vida Toda la vida Toda la vida Yo he de quererte No me arrepiento Tú me enloqueces Tú eres la alma Tú eres el verso Que nos ha escrito Como decirte Que más que nada Te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, mi amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Qué quieres? Venga, que tenga valor, que mostre la cara y me abre de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa que tú te vengas ¿Qué? ¿Qué pena? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué pasa tu mesa que lave en tu ropa todas tus miserias? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué se juegue por ti? ¿Qué vas a conseguir? Que no ves que escapar delante de las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa que tú te vengas Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa que le puede costar a muerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa de que dices tú ¿Qué? ¿Qué pena? ¿Y para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Qué? ¿Qué coja tu mesa que lave en tu ropa todas tus miserias? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué te juegue por ti? ¿Qué vas a conseguir? Yo voy a kescamar delante de las cosas que yo te di Que no ves que escapar delante de las cosas que yo te di ¿Qué quieres probar? ¿Qué coja tu mesa que lave en conos todas tus miserias? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? Yo voy a kescamar delante de las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa que te dice tú ¡Que venga! Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntan por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes Tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no me he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir a olvidar de pronto una noche volvió Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, tus manos, tus labios, que no me deseas Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Ayúdame Piensa en mí Porque Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, tus manos, tus labios, que no te deseas Están mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Olvida de todo que tú para eso ¡Qué felicidad! Buenos días corazón Collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo Mágica conversación Que nuestras manos hablen por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que el espejo nos refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, buenos días corazón Despiértate Mujer total Que está suflando un huracán sentimental Acércate Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo ¿Quién habrá inventado el amor que cura la amargura sin dolor? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, buenos días corazón Despiértate Mujer total Que está suflando un huracán sentimental Que está suflando un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días Dulces buenos días Dulces buenos días ¡Suscríbete al canal! Ni a decirte que te des la vuelta Ya no voy a rogar por amor La que tanto rogó está muerta No soy la misma de ayer Y que te ha hecho cambiar Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieras Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sé famarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, cuéntale mi amor A cualquiera ¡Suscríbete al canal! Ahora que la vida me cuenta las horas Que los años parecen semanas Me abandonas Me abandonas Y luego te vas Lo siento Aunque yo estoy muy bien A tu lado Todavía No estoy preparado Para darte Lo que tú me das Ahora Ahora Que empezaba A hacerme ilusiones A encontrarme a la vida Razones Eres otro Que viene y se va Vete fuera de mi vida No quiero dar lastima Yo realmente no sabía Que te estaba haciendo mal Esta maldita manía De entregarme siempre más Que los demás Ahora Vete fuera de mi vida Que no estoy para jugar ¿Cómo iba a imaginarme Que te ibas a enamorar? Es que eso solamente Se lo puede imaginar Un hombre de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Que tú me das Y no estoy de razones Para quererte Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que querías Eres lo que quería Eres lo que soñaba Mi piel sentir Amor de amores Amor amante Sin ti la vida no vale nada No es importante No es importante No es importante Y yo no sé qué sería Si te perdiera No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo Eres lo que quererte Y me sobran motivos Amor amante Amor amante Amor amante Amor amante Sin ti la vida no vale nada Sin ti la vida no vale nada No es importante Sin ti la vida no vale nada Amor de amores Amor amante Amor amante Amor amante Que todo puedes Que todo cambias En un instante Amor de amores Amor amante ¿Cómo le digo a ella que siempre ha estado a mi lado? ¿Cómo le digo que me da lo mismo que vaya o que venga que estén conmigo? Que no siento nada cuando me acaricia, que ya no disfruto como antes su risa Que quiero escaparme, que siento ahogarme, que me desespero, que ya no la quiero ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a ella que siempre ha estado a mi lado? Querías hablarme, sé que algo te pasa que no lo he cambiado y quisiera ayudarte Cuéntame todo, antes de hacer un tiempo que apenas sonríes Te quedas mirándome y nada me dices, ¿por qué estás mal? Por favor dime Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado y el día fue largo Pero si algo pasó, te lo pongo y yo también suelo hacer algo Todo está bien, vení, no te preocupes, es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías que hoy te llegara a tu lado Pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban No es nada importante, te pido que entiendas, es solo cansancio Yo no puedo entender cómo en tan poco tiempo has cambiado tanto ¿Cómo le digo? Que es todo mentira, que quiero dejarla Que así ya no vivo Que me siento culpable De verla llorando, de verla sufriendo Que ya no soporto seguir rindiendo Ven por favor Ven por favor Que quiero hablarte Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado y el día fue largo Pero si algo pasó, dímelo, por qué yo tal vez pueda hacer algo Todo está bien, vete, no te preocupes, es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías que hoy te quedara a tu lado Pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaban No es nada importante, te pido que entiendas, es solo cansancio Yo no puedo entender cómo en tan poco tiempo Has cambiado tanto No es nada, no te preocupes, es solo cansancio No es nada, no te preocupes, es solo cansancio No es nada, no te preocupes, no te preocupes, es solo cansancio Sin sol me quedé Sin sol me quedé Amante, gaviota querida De noches enteras Devuélveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida De altura soñada Gaviota querida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé A ella Le alcanzó un recuerdo Le alcanzó un recuerdo De tu voz su anda Robándome el alma Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Me quedé sin fe Amante, gaviota querida Amante, gaviota querida De noches enteras Devuélveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida De altura soñada De altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Solo que te amé No te hice nada No te hice nada Tienes, del fondo Cā Status No te hice nada No te hice nada nym JC No te cases No teoler Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en él tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez has dado, ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Y no voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela, no lo puedo hacer Convéncela Dime que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre Que lo quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Ese hombre Soy yo Y te quiere Claro Ella pasa junto a mí Pero Va contigo Y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira Te lo digo Ella Ella me dispara En corazón Solo Con el fuego Tercio pelo De su mano Y se acerca Demasiado a mí Oye Soy humano Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi casi infiel Sería tu mujer Tu mujer Esa loca me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Suave Sin poder Sin poder No remediar Ella Me confía Sus más íntimos Secretos Si supiera Como estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Es la flor más Es la flor más No quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ella sea feliz, compréndelo. Aunque sé lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad. Ella nunca podría volver con él, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Dile que así es mejor, que en fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Aunque sé lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Dile que estoy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. Dile que estoy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, que hay alguien necesitando mi amor. Y con pequeñas putas se ha hecho bien, él no hace más que quererme. Dile que hoy he vuelto a creer, que alguien necesita por fin mi amor. Dile que hoy he vuelto a creer, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó, no me culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre que te pesa, con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá de atrás de ti. Dile que el amor es una espina, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a ti. Amor, porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tantos al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Esa que se empala y que no cesa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria, empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque soy amor de tango, porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Yo qué soy, yo qué soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, qué hago yo en medio de tu vida. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides ser hecho esta vez quien lo decida. Esto no es un juego, aún no es el momento, ten un poco de confianza. Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, cumple ya con tu palabra. Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada. Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro, yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro. Yo qué soy, yo qué soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, qué hago yo en medio de tu vida. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice seré yo esta vez quien se lo diga. Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro. No, yo estaré acabado, tú estarás perdida. Digo el momento en que entraste en mi vida. Yo qué soy, yo qué soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, qué hago yo en medio de tu vida. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice seré yo esta vez quien se lo diga. Yo qué soy, yo qué soy, qué lugar ocupo. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, qué hago yo en medio de tu vida. ¿Quién da más? ¿Quién te amas? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Soy mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida. Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida. Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida. Otra vez desesperado, loco dominado por una persona. Otra vez la misma historia, otra vez la gloria y el infierno al fin. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el que más quiere, el que se muere, yo soy así. Otra vez sintiendo, viendo celos, noches de desvelo, casi en la locura. Otra vez la aventura de entregarlo todo, sin nada de dir. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir. Yo soy así, toda la vida hay por delante. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Yo soy así, y yo soy así. Otra vez sintiendo celos, noches de desvelo, casi en la locura. Otra vez la aventura de entregarlo todo, sin nada de dir. Porque siempre ha sido así, porque pienso poco en mí. Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir. Yo soy así, toda la vida hay por delante. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Yo soy así, mientras mi corazón aguante. Yo soy así, y mis amores importantes, han sido siempre dominantes. Te quiero tanto, cuando me dices, todo va a estar bien. Cuando demuestras que todo es posible, y me permites creer. Siempre conté contigo, recuérdalo. Aunque hayas crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente, que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios. Cuando te escucho tocar la guitarra, hacer tu propia canción. Quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy durmiendo en mi cama, y te pido que tengas presente, que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. de olvidar aunque de mí te alejes leguas de tierra de tierra y mar Maite si un día sabes que muerto ausente de tu querer del sueño de la muerte para adorarte despertaré Maite Maite Vuelvo a tu imagen bella en mi memoria a ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer de ver Maite yo no te olvido ni nunca nunca te voy a olvidar aunque de mí te alejes leguas de tierra de tierra y mar Maite si un día sabes que muerto ausente de tu querer el sueño de la muerte para adorarte despertaré Maite yo no te olvido ni nunca nunca te olvidarás aunque de mí aunque de mí te alejes leguas de tierra de tierra y mar ¡Gracias! Se me pasa la vida, esperando por ti, a que al fin te decidas si marchas o quedas Se me pasan los años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí, espera por favor, que estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, aunque no nos habla, dime, que quieres que te mienta, que inventé lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo, cobardes y sentimientos que no piensas más que en ti Ahora decide, aunque no nos habla, dime, que quieres que te engañe, que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte, así voy a demostrarte, que alguien puede ser feliz Te pido que entiendas, si no me entiendo yo, lo único que sé es que dejarte no puedo Me acostumbro a esta vida, a esta clase de amor, y cuando pienso en cambiar de verdad, tengo miedo ¿Quieres miedo a crecer? Te faltó valor, no sabes decidir y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, aunque no nos habla, dime, que quieres que te mienta, que inventé lo que aún no siento Me has hecho perder el tiempo, cobardes y sentimientos que no piensas más que en ti Ahora decide, aunque no nos habla, dime, que quieres que te engañe, que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte, así voy a demostrarte, que alguien puede ser feliz La casa que tú y yo ayer construimos Llenándola de amor por los rincones Haciendo besos, haciendo besos, nuestras discusiones Contando los minutos, siempre fijos Sembrando la semilla de los hijos Aquello que un día fue presente Y el verbo amar los dos lo conjugamos Ahora hemos que hacerlo en el pasado Ni siquiera la semilla que cuidamos Para que un día nos demos la mano Ven, quédate conmigo Pues si te vas, no volverás Seré siempre mi compañero Pero por favor No veo como destino si te vas Ven, quédate conmigo Hace el tiempo como el otro Seré siempre mi compañero Ven, por favor No veo como destino si te vas Ven, quédate conmigo No veo como destino si te vas Ven, quédate conmigo No veo como destino si te vas Y quédate conmigo, haz el tiempo conmigo, ser siempre mi compañera, no perdono el destino si te vas. Hay amores que no se olvidan, aunque el tiempo los deje atrás, aunque sin ellos la vida siga. El amor no se puede olvidar, el amor sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos y aunque ya nada es igual. Al despedirnos los dos pensamos. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. El amor sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos alguien por quien llorar, todos tenemos alguien que recordar. Por más que allá no esté, aunque no vuelvan más. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. El amor sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. Audio jungle, audio jungle. Audio Jungle 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 Oración ¡Suscríbete al canal!